En el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 17, damos gracias a Dios, bendito al Señor que estamos sintiendo su presencia de una manera maravillosa. Amén. Nos amamos porque Él es un Dios vivo. San Lucas, capítulo 5, verso 17. Y leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aconteció un día que Él estaba sentado, que Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea a Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al veré la fe de ellos, le dijo, hombres, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿Qué caliváis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, Dios dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaban acostados, se fue a casa glorificando a Dios y todos sobrecogidos de asombro. Glorificaban a Dios y llenos del temor, decían hoy, hemos visto maravillas. Amado Señor, te damos gracias, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, Padre. Tú estás aquí, ese Cristo de Galilea, que caminaba por aquellas aldeas de Samaria, de Judea. Tú estás aquí esta noche, Padre, para levantar y sanar la parálisis. Porque hay parálisis en el alma, parálisis en el corazón. Pero tú esta noche nos levantarás, nos levantas esta noche para caminar el camino de la vida. Atámoslo a sobra del maligno, los dardos de fuego, de maldad. Destruye toda obra y las tinieblas. La sangre de Jesús tiene poder, Padre. Sana toda enfermedad esta noche, toda dolencia emocional, espiritual, Padre. Y levanta tu iglesia con poder, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermano, dando gloria a Dios fuerte. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Jesús, esta noche vamos a hablar sobre este tema. Levanta, toma tu lecho y anda. Gloria al Señor. Vemos que Jesús, su nombre significa Salvador. Él era el Mesías Príncipe. Que Él venía, gloria a Dios, a este mundo. Porque el primer Adán, el primer Adán que el Señor lo hizo del polvo de la tierra. Lo puso en un huerto maravilloso. Y ahí le entregó a su esposa. Para que se forme la primera familia de la humanidad. Le dio leyes y preceptos. Pero Adán falló, su esposa falló. Fueron arrojados, gloria al Señor, de ese lugar. Desde ahí Dios buscó restaurar al hombre. Desde ahí Dios buscó levantar al hombre. Porque el hombre cayó. Cayó por el pecado. Cayó por la desobediencia a las leyes de Dios. Y desde ahí Dios se preocupó con un amor tan grande. De levantarlo, de restaurarlo. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús, ¿cuánto dicen amén esta noche? ¿Cuánto dicen amén? A su nombre sea la gloria. Y vemos que aquí el Señor declara la primera promesa de restauración. En el capítulo 3 del libro de Génesis. Bendito el Señor. Y le dice, verso 14. Y Jehová dijo a la serpiente. Por cuanto hiciste, esto hiciste, maldita serás. Entre todas las bestias. Entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré en amistad entre ti y la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. Este fue el primer grito. La primera sentencia de que iba a venir un Salvador. Que iba a vencer a Satanás para siempre. Y Cristo lo venció en la cruz. Alabado su nombre. Por eso que toda potestad es dada a Dios, a Jesús. En el cielo y en la tierra. Cuanto alaban el nombre del Señor. Y Jesús empezó su ministerio. Bendito el Señor. Ministerio glorioso, poderoso. Majestuoso, extraordinario. El Espíritu Santo después de haberlo llevado. Aquel sea bautizado en el río Jordán. Dice la Biblia que el cielo se abrió. Bendito una voz del cielo se oyó diciendo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Y se posó sobre su cabeza. Ahí estaba la perfecta Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y fue lleno del poder. Y fue llevado al desierto. Ayunar 40 días y 40 noches. El ayuno fue un ayuno total. Sin comer y sin beber. Y fue lleno del poder de Dios. Los demonios temblaban. Cuando Jesús llegaba a un pueblo. Los demonios temblaban. Cuando Jesús llegaba a una ciudad. Los paralíticos caminaban. Los ciegos veían alabados. Los mudos hablaban. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Los leprosos eran sanados. Alabado su nombre. Bendito el Señor. No había enfermedad. No había demonio. Que no se pueda doblegar. Su fama comenzó a crecer. Y la religión judaica. Encabezado por sus máximos líderes. Comenzaron a verlo. Como un enemigo. Porque la gente. Lo seguía en multitud. Y sus templos de ellos. Se vaciaban. Es que estaba en él la gloria. Él era la palabra revelada. Él era el gran ungido hermano. Alabado su nombre. Dice la Biblia. Que se levantaba muy de mañana. Y se iba al monte a orar. Y había noches que se amanecía. De rodillas en vela. Jesús fue un hombre de vigilia. Jesús fue un hombre que se levantaba de mañana. Iba al monte. Ahí derrendía su alma. De donde procedía ese poder. Era de la oración del fuego. Que venía del cielo. Por su vida de oración. Cuanto alaban el nombre del Señor. Y su fama iba corriendo hermano. La gente lo quería tocar. Porque había corrido. Que tan solo tocando. El borde del manto. Uno recibía la sanidad. Los muertos resucitaban. Los muertos eran levantados hermano. Y Jesús antes de ascender a los cielos dijo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y cuanto hemos creído esta noche. En ese nombre precioso. De Jesús. Alabado su nombre. Y llegamos a este pasaje. Muy, muy grande hermano. Muy hermoso. Dice que comenzó un. Aconteció un día. Que él estaba sentado. Y dice. Él estaba enseñando. La palabra de Dios. Casi la mayor parte de su ministerio. El Señor lo pasó enseñando hermano. La mayor parte. De su ministerio. Fue enseñar. Completó la otra parte con la predicación. Pero la mayor parte del ministerio. Fue enseñar. Mire. Él enseñaba. Él fue un maestro extraordinario. Dice la palabra de Dios. Aconteció el día que. De que él estaba sentado. Y estaba. Estaba enseñando. Y estaban sentados los fariseos. Que pertenecían a la religión judaica. Eran religiosos de este tiempo. Que amaban a Dios con sus labios. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Eran hombres que aparentaban piedad. Pero en su corazón había envidia. Había celo. Había hipocresía. Por eso. La palabra fariseo. Significa hipócrita. Doble cara. Una cosa es. Como hay fariseos. Otra cosa son en la iglesia. Y otra cosa son afuera. Hoy la psicología le llama a ellos. Bipolares. O sea. Tienen doble personalidad. Y la mayoría de psicólogos. Son bipolares. No se molesten conmigo. Son bipolares. Porque tienen problema de personalidad. Y entonces. Quieren que la psicología los cure. No digo todo. Porque hay excepciones siempre. Pero la gran mayoría. Yo trabajé. Cuando fui director en una escuela. Comenzamos a dar las charlas. Y recuerdo una editorial. Nos mandaba. Muchos psicólogos. Para dar las charlas. De la escuela de padres. En ese tiempo usábamos. Y ahí yo miraba. Que ellos tenían otra enseñanza. Ahí me di cuenta hermano. Y la mayoría de ellos. Uno de ellos me dijo. Mira la mayoría que estudiamos psicología. Es porque tenemos problemas de personalidad. Entonces yo quiero estudiar para ayudarme. Y muchos psicólogos. Tienen problemas psiquiátricos. Como muchos psiquiatras. Hay un psiquiatra famosísimo. Que se ha vuelto loco. El Emilio Valdizán. Ahí cerca a la cartera central. Lo paran en la puerta. Porque ya no. Está loco. Dice que es Napoleón Bonaparte 2. Se volvió loco el psiquiatra. Y ellos dicen. Que leyendo la Biblia se vuelven locos. Ellos dicen. Más bien ellos se han vuelto locos. Porque no leen la Biblia. Alábala el que vive para siempre. Alábala hermano. Parece que no hay alabar. ¿Qué pasa? Parece que estamos en un cementerio. ¿Qué pasa hermano? Tienen que alabar. Estamos saliendo en vivo. En Facebook hermano. Si quiera que le vea. Y lo ponchan ahí. Están durmiendo hermano. ¿Qué pasa? Esta es una iglesia de vivos. Los muertos están en el sauce. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y todo lo que respira. Y todo lo que respira. Alabe a Jehová. Cristo es el mismo. Día ayer. Hoy y siempre. Y lo que Él ha hecho ayer. Lo hará ahora. Y lo hará por siempre. Porque Él no ha cambiado. Su palabra es la misma. Alabe al Señor. Y estas señales. Seguirán. A los que creen. En mi nombre. Y cuánto hemos creído. Esta noche. Estas señales poderosas. Y Cristo dijo. Y aún cosas mayores que estas. Lo haréis ustedes. Cosas mayores. Es la promesa para nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Y ahí estaban los fariseos. Los fariseos no fueron. A oír la palabra. Si no fueron. Para buscar alguna. Algún error. Para acusarlo. Para criticarlo. Porque hay gente que entra así al templo. De repente. Tú eres uno de ellos. Voy a ver. Qué cosas enseñan estos fanáticos. Dicen la gente hermano. Estos se han vuelto locos. Un día entró así. Un exégeta. Un exégeta. Entró a un templo. Del movimiento misionero mundial. Y el exégeta dijo. Voy a ver ahora. Su estudio. De su mensaje. Le voy a encontrar. Más de 100 errores. Y el exégeta estaba ya anotando. En qué encontrar un error. Pero cuando al final. El Espíritu Santo cayó. El exégeta. Se convirtió a Cristo. Y ese exégeta. Se metió al templo. Es un estudio. Un hombre que estudia. La palabra de Dios. Pero ese sabía. La palabra de Dios. En teoría. Él no había experimentado. En la práctica. Eso es lo que le pasó. Aleluya. A Juan Wesley. Cuando terminó. Y se graduó. Como teólogo. Y él se fue. Gloria al Señor. A los Estados Unidos. A predicar a las tribus. Y como él no tuvo éxito. Cuando iba regresando. En una nave. A Inglaterra. El mar se levantó. De una manera terrible. Y la nave se hundía. Y cuando. Cuando este hombre. Gloria al Señor. Juan Wesley. Estaba a punto. Ya desesperado. Que la muerte llegaba. Escuchó en el barco. Un grupo de cristianos. Que estaban cantando a Dios. Y él decía. Pero estos cristianos. Son humildes. No tienen la preparación. Teología. Que yo tengo. Pero que es lo que tengo. Ellos tenían. Al Cristo vivo. Y Juan Wesley. Se acerca a ellos. Y por primera vez. Juan Wesley hermano. Siente. La paz en su corazón. La presencia de Dios. Luego se salió de su iglesia. De su sinagoga. Y se fue a congregar. A ese grupo cristiano. Y ahí Dios lo llena. Con el Espíritu Santo. Y comienza a predicar. El Evangelio. Con poder. Con poder. ¿Cuánto dicen amén. En esta noche. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Por eso Dios nos ha traído. De diversas congregaciones. Éramos de aquí. ¿Sí o no? Porque Dios nos ha traído. Porque somos sinceros. Y él conoce nuestro corazón. Y él nos ha traído. Para bendecirnos. Para conocer. Esta sana doctrina. Y aconteció un día. Que él estaba enseñando. Y estaban sentados. Los fariseos. Y también los doctores. De la ley. Habían doctores. De la ley. Hermano. Que venían a encontrarle. Un error. Porque hay gente. Que viene a encontrar. Un error. A ver. ¿En qué ha fallado. Este Juan Espíritu. Hay gente así. Que nos oculta. Con lupa todavía. Con lupa. Con telescopio. Nos están mirando. Hermano. Para encontrar. A ver. Algún. Algún error. Dile que está a su lado. Que no se duerma. No se vaya a caer ahí. Hermano. Que está agarrado. La tarola ahí. Alabe a Cristo. ¿Cuánto alaban. En nombre del Señor. Alabe al que vive. Para siempre. A su nombre. Gloria. Gloria. Y ahí fueron. Mire. Fueron. Los fariseos. Y los doctores. ¿Para qué fueron los doctores? Para encontrar un error. Para acusarlo. Para matarlo. Hermano. Estos hombres sabían. Sabían. De Dios. Pero solo de teoría. Ellos no conocían. Ese Cristo vivo. Como los españoles. No trajeron. Un Cristo muerto. Que teníamos que cargar. En una anda. Ponerle vela. Tenían boca. No hablaban. Mano. Y no tocaban. Pie. Y no caminaban. Ese es el Cristo. Que lo tienen crucificado. Cuando yo entraba de niño. Al templo ahí. En Abancay. Donde yo compraba los embutidos. En la mañana. Para la tiendita de mi madre. Yo me entraba. Y cuando yo miraba. Al Cristo crucificado. Salía más deprimido. De lo que entraba. Hermano. Más triste. Salía como lo habían matado. Hermano. Pero ese era el símbolo de cristianismo. Pero un día encontré un Cristo vivo. Un Cristo que fue levantado al tercer día. Un Cristo que resucitó. Un Cristo aleluya que le dijo. Suelta mi cuerpo Satanás. Porque hoy es el tercer día. Y está profetizado. Escrito está Satanás. Que tan solo a tu Dios adorarás. Y a él solo servirás. Y sal fuera. Y dice la palabra que soltó. Aleluya su cuerpo. Porque el diablo no quería que sea levantado al tercer día. Porque él sabía. Que iba a ser la destrucción de su imperio. Iba a acabar con su imperio. Para siempre. Puede alabar el nombre de Dios esta noche. Y su imperio ha sido destruido. Su imperio ha sido derrotado. Su imperio ha sido molido. Para siempre. Por eso somos más que vencedores. Cuanto alaban y cuanto pueden levantar su mano. Somos más que vencedores. No hay diablo ni demonio. No hay brujo. No hay hechicero. Tenemos la bendición de Dios. Vamos a arrebatar su promesa esta noche hermano. Yo no sé cuánto hemos venido a arrebatar esa promesa. A llenarnos de Dios. Del fuego de su espíritu. Porque ya viene Cristo hermano. Tenemos que entender. Que tenemos que predicar más. Que tenemos que hacer más campañas. Que tenemos que orar más. Que tenemos que trabajar más. Que tenemos que unirnos en oración. Y levantar esos. Ya no trescientos. Sino setecientos gedeones. Cuanto alaban el nombre del Señor. Valle preparándose para el día de la convocatoria. Los diáconos tienen que estar de cabeza ahí. Si no lo damos de baja. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Cuanto alaban el nombre del Señor. Alabe al que vive. Alabe al Señor. Cristo no está muerto. Él está. Él está. Vivo. Alabado el nombre de Dios. Alabado. Levante su mano. Adore. Está cayendo aquí algo hermano precioso. Está cayendo. Está tocando. Está bendiciendo. Dios quiere llenarte el fuego. De su espíritu. Espíritu. Porque Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere hacer una obra grande en ti. Dios quiere completar esa obra grande. Porque Dios no nos ha llamado solo para estar sentado en la silla. Dios no nos ha llamado solo para estar aquí y venir. Dios nos ha llamado para ganar almas. Tenemos que ganar almas. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? ¿Y dónde está nuestro púlpito? En la calle. ¿Dónde está nuestro púlpito? En los carros. ¿Dónde está el púlpito? En los mercados. En los hospitales. Ahí tenemos que ir con el poder de su espíritu. Llevando la palabra de Dios. Y comenzar a predicar. Que cada uno sea un predicador. Y hable su testimonio. Porque el mayor impacto de un cristiano. Es su testimonio. No hay argumento humano. No hay argumento psicológico, filosófico, sociológico. No hay argumento humano que derrumbe un testimonio. Porque eso, eso impacta. Eso es algo extraordinario. ¿Cómo Dios ha cambiado? ¿Cuánto alaban el nombre de Jesucristo? ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y ahí estaban los fariseos. Los doctores de la ley. Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder de Dios estaba con él. Y si el poder de Dios está con nosotros. No habrá ningún argumento humano. No habrá ningún argumento terrenal. Necesitamos poder. Necesitamos poder con urgencia. Necesitamos poder. No poder político. Porque eso no sirve. Eso no va a cambiar el Perú. Necesitamos el poder de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres. Encontraron, estaban yendo. Aquella cruzada evangelística. Y encontraron a un paralítico. Estos hombres tenían fe. Estos hombres sabían que si ese paralítico llegaba a donde estaba. Jesús iba a ser sanado. ¿Cuánto alaban en nombre de Dios? Y sucedió que estos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Procuraron meterle dentro del lugar donde estaba Jesús enseñando. Y ponerle delante de Dios. Pero no hallando como hacerlo. A causa de la multitud. Subieron encima de la casa. Ellos dijeron no. Tenemos que llevar a ese hombre delante de Jesús. Y no había. No entraba ni un alfiler hermano. El local estaba lleno de gente. El local estaba abarrotado de gente. No entraba ni un alfiler. Estos hombres eran de fea. Que no se dan por vencidos. Hay gente que dice. A la tercera va la vencida. Nada que a la tercera hermano. Tenemos que persistir hasta vencer. ¿Cuánto alaban en el nombre de Dios? Tenemos que avanzar hasta obtener la victoria. Y en esta noche hemos venido a avanzar. A obtener la victoria de Dios. ¿Cuánto alaban en el nombre de Jesucristo hermano? ¿Cuánto levantan su mano esta noche y adoran a Dios? Levanten su mano y adore a Dios. Adore al Señor. Cristo vive. Cristo vive. Y estos hombres dijeron. No hay como meterlo. Pero uno dijo. Por el techo. Es como decir. Si esto está ahí en el cito hermano. Y esos hombres dijeron. No, no. Vamos a. Levantarnos acá arriba. Levantamos. La calamina. Y por ahí lo bajamos. Y estos hombres se subieron rapidito. Mire. Subieron al paralítico hermano. Estos hombres eran. Eran valientes. Eran de guerra hermano. No como esos cristianos. No. Muy difícil. Me da fatigo. Me fatiga mi corazoncito. Hace pum pum. Señor reprenda al diablo. Para qué tanto esfuerzo. Si ya Cristo viene. Mire esa mentalidad de cristiano hermano. Pero estos hombres hermano. Se treparon. Eran agilitos hermano. Eran valientes. Y se subieron arriba. Y de arriba abrieron. Y de pronto cuando Jesús estaba predicando. Estaban bajando un paralítico hermano. Y todo el mundo. Ya no miraba a Jesús. Si no. Y el paralítico iba bajando ahí. Con sus ojos hermano. Cuanto alaban el nombre de Jesucristo. Cuanto alaban el nombre del Señor. Alabe al que vive para siempre. Alabe al que vive para siempre. Y cuando vieron la forma de cómo hacerlo. Subieron encima de la casa. Por el tejado. Le bajaron con el lecho. Poniéndole en medio delante de ellos. Al ver él la fe de ellos. Al ver él. Al ver Jesús la fe de ellos. Les dijo hombre. Le dijo al paralítico. Hombre. Tus pecados te son perdonados. Y ahí estaban los doctores de la ley. Estaban los fariseos. Ellos dijeron. Eso es una herejía. Eso es una blasfemia. Solo Dios perdona. Como te va a decir. Perdón. Ya con esto lo acusamos. Pero por qué le dijo al paralítico. Tus pecados te son. Porque es el pecado. Este hombre. Mire. Dice la Biblia. Que por un hombre. Entró el pecado. Y por el pecado. Entró la muerte. Dice el escritor a Romanos. Y por el pecado. Entró la enfermedad. Por el pecado. Por el pecado. Entró la miseria. Entró la esclavitud. El pecado. Es lo que destruye. Por eso dice la palabra. Que el diablo. Ha venido a robar. Ha venido a matar. Ha venido a destruir. Pero el hijo del hombre. Ha venido a dar vida. Y vida en abundancia. El hijo del hombre. Ha venido a dar vida. Y vida en abundancia. Y en esta noche. Aquí no hay muerte. En esta noche. Aquí hay vida. Porque aquí está Cristo hermano. Y por qué le dijo. Porque el pecado de este hombre. Lo llevó a esa parálisis. El pecado. Lo había destruido este hombre. Que había terminado. Tirado en una pocilga. Pero Cristo vino a buscar y salvar. Lo que se había perdido. Él vino a levantar al caído. Al hombre que ha ascendido. A lo más bajo. De su condición moral. Y Jesús vino. Por eso le dijo. Tus pecados te son perdonados. Pero también se entendía. Que cuando él decía. Tus pecados te son perdonados. Aleluya. Él también. Automáticamente. Le daba la sanidad. Y cuando él dijo esto. Al ver él la fe de ellos. Le dijo. Hombre. Tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas. Los fariseos. Comenzaron a calivar. Hablar. Diciendo. ¿Quién es este? Que habla para la femia. ¿Quién es este? Que perdona pecado. Si no solo Dios. Jesús. Jesús era el Dios viviente. Fue hermano. Era el verbo hecho carne. Porque dice la Biblia. Que por amor a nosotros. Dios se hizo pobre. Dios se hizo hombre. Se reencarnó en Cristo. Para venir. Y buscar lo que se perdió. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Era Dios. Era hombre. Y era Dios. Tenía. La doble naturaleza. Pero era Dios. Pero en su naturaleza. Era hombre. Y él tenía el poder. De decirlo. Entonces los fariseos. Los doctores. Dijeron no. No. Esto. Lo acusamos. Él habla afemado. Contra el cielo. Habla afemado. Contra Dios. Y Jesús conociendo el pensamiento de ellos. Le dice. Que es más fácil decir. Tus pecados te son perdonados. O decir. Levantate y anda. Pues para que sepa. Que el hijo del hombre. Tiene potestad. En la tierra. Para perdonar pecado. Dijo al paralítico. A ti te digo. A ti te digo. Levántate. Toma tu lecho. Y vete a tu casa. Levántate. Toma tu lecho. Y vete a tu casa. Cuanto alaban el nombre de Dios. Y al instante. Levantándose en presencia de ellos. Y tomando el lecho. En que estaba acostado. Se fue a su casa. Glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos. En asombro. Glorificaban a Dios. Y llenos del temor. Decían. Hoy hemos visto. Maravillas. Y ese Cristo está aquí. En esta noche. Para sanar esa parálisis. Usted sabía que hay una parálisis en el alma. Que son los sufrimientos. Que es el temor. Que es el dolor. Que nos ha detenido. Que hemos perdido los sueños. Los anhelos de vivir. El deseo de esperanza. Hay hombres. Que están paralíticos. Espiritualmente. Que están destruidos. Que ya no quieren vivir. Que están cansados de la vida. Porque la vida. Ya no le da sentido. Quieren cerrar sus ojos. Y no despertar. Jamás. Porque están cargados. Cansados. Trabajados. El mundo. Le es. Un azote. Ese Dios. Que le dijo al paralítico. Hace dos mil años atrás. Que en esa condición. Se encontraba. Te dice esta noche. Levántate. Toma tu lecho. Y anda. El Señor está aquí. En esta noche. Y cual sea la condición. Que tú estés pasando. O viviendo. El Señor te dice. Levántate. Que hay una obra grande. Para ti. Que Dios va a terminar. La obra que le empezó. Y acá hay un altar hermano. Ponte de pie. En esta noche. Y cual sea tu necesidad. Tu dolor. Tu aflicción. Dios puede restaurar. Tu vida esta noche. Puede sanar. Tu enfermedad. Puede volverte. La paz. La esperanza. La vida. Y el amor. Cual sea tu condición. Tu necesidad. El Señor te ama. Da un paso a este altar. Con tus ojos cerrados. Tu corazón abierto. Dile al Señor. No hay enfermedad. Que Dios no puede curar. No hay situación. Que Dios no puede resolver. No hay dificultad. Que Dios no puede. Hacer un milagro. Solo un milagro. Hay personas. Que solo esperan un milagro. Hay personas. Que solo esperan un milagro. Esta es una noche de maravillas. De milagros. Es una noche de arrebatar la promesa de Dios. Es una noche de levantarnos. De tomar nuestro lecho. Toma tu lecho. Levantate. Levantate. Y que mandará bacaya. Esta noche. Levántate de esa condición. Levántate de esa situación que estás. Levántate porque Dios te ama. Dios va a hacer grandes cosas. Aunque los hombres te han desechado. Pero Dios no te ha desechado. Dios no te ha desechado. Porque Dios es amor. Porque Dios es misericordia. Porque Dios no da oportunidades. Acá hay un altar. Si tú necesitas la bendición de Dios. Ven a este altar. Con tus ojos cerrados. Tu corazón abierto. Dile al Señor esta noche. Dile. Dile. Señor Jesús. Dile. Dile Señor Jesús. En esta noche. Te abro mi corazón. Te entrego mi vida. Dile. Señor. Si en algo te fallé. Si en algo te fallé. Dile. 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 misericordia, gracias porque tú vives, gracias porque tú me amas con amor eterno me amaste y prolongaste tu misericordia si tus pecados fueran rojos como la grana serán emblanquecidos como la blanca lana solo cree solo cree al Señor y Él hará la obra dile Señor Jesús en esta noche te entrego mi vida te abro mi corazón si alguna cosa indebida hice perdóname si yo pequé límpiame en esta noche te recibo ahora como mi salvador te recibo como mi salvador te recibo como mi restaurador te recibo en mi corazón ahora entra mi vida cámbiame transformame límpiame con tu sangre lámame de toda maldad y de todo pecado rompe mis cadenas hazme libre por tu sangre por tu sangre preciosa por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús dile gracias levanta tu mano Dios te sana Dios te sana de toda enfermedad Dios te sana de toda dolencia Dios derrama bendición sobre tu vida recibe 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 sanidad bendición recibe recibe esta noche dile gracias dile gracias dile gracias dile gracias que lindo Dios te bendiga Dios te bendiga una mirada de fe una mirada Señor es la que puede salvar dígalo una mirada de fe una mirada tal Señor es la que puede salvar al pecador que lindo levanta tu mano si tu vienes cierre sus ojos adórale Él te perdonará Él te perdonará porque una mirada de fe es la que te puede salvar y si tu vienes adórale adórale Él te perdonará que lindo porque una mirada de fe es la que te perdonará y si tu vienes